Hola amigos y bienvenidos a la cocina de carbón, hoy un clásico en mi familia, he visto hacerlo a mi madre y a mi abuela miles de veces, aquí va mi propuesta para la cena de Nochebuena o la comida de navidad, luvina al horno con un toque de champán, queréis saber cómo lo hago, pues esperadme, que en un segundo vuelvo. El primer paso para elaborar nuestra luvina al horno, será hacer la cama de patatas, esto lo vamos a hacer antes porque las vamos a hornear, ya que la patata tarda más en hacerse que el pescado, entonces vamos a ir colocándolas, cubriendo toda la bandeja, teniendo cuidado de no superponerlas mucho para que se hagan bien y no queden feas. Una vez que hemos cubierto toda la bandeja con las patatas, las vamos a salar un poquito, esto va al gusto, y nos vamos a echar un poco de aceite de oliva por encima, y un poco de que se hagan, un poquito, no todo. Ahora vamos a meterlas al horno unos veinte minutos. Mientras nuestras patatas se están haciendo en el horno, vamos a aprovechar para pochar la cebolla. Encendemos nuestra cocina, echamos aceite de oliva, bastante, y echamos la cebolla. Bien, aquí tengo mis patatas recién salidas del horno. No están hechas del todo, porque se van a terminar de hacer con la alubina. Aquí tengo la cebolla que estaba pochando, que como veis, es una cebolla que estaba pochando, que como veis, es una cebolla. La cebolla que se ha cambiado de color y la voy a echar sobre las patatas. Más o menos centrada por donde va a ir el pescado. Vamos a coger el pescado y a colocarlo en la bandeja, más o menos centrada. Yo os recomiendo que lo coloquéis en la bandeja en la que lo vais a servir. ¿Por qué? Porque luego es muy difícil de manipular y se os puede romper y quedaría un poco más fe. Bien, vamos a hacerle unos cortes en la piel, con mucho cuidadito. Uno, dos, tres y cuatro. Y en ellos vamos a insertar unos limones. Vamos a abrirlas un poco más. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Echamos un poco de aceite de oliva por encima y el resto del champán. Ahora vamos a meter nuestro pescado en el horno durante otros 20 minutos. Vamos a ir vigilándolo y regándolo con un poco más de champán si lo necesitas, si se va secando. Aquí estamos con nuestra lubina recién salida del horno. Vosotros no la podéis oler, pero yo sí y os aseguro que huele a cocina de carbón, a familia, a navidad. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle al like, suscribiros a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter y por supuesto visitarnos en www.lacocinadecarbón.com. Hasta el próximo vídeo amigos, que tengáis una feliz noche buena y una mejor navidad. Seis felices. Seis felices. Seis felices. Chau. 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 Chau.